¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Las zonas afectadas Como pueden ver Este es uno de los ríos que se han desbordado Todas las poblaciones Están totalmente Bajo el agua Como pueden ver Esto es lo que está pasando Vamos a Vamos a una de las poblaciones Que están dentro del río Donde no llega ningún acceso Más que por lancha No hay acceso No hay ningún medio más que por Yo creo que ni helicóptero Vamos a ver si podría entrar un helicóptero Pero no creo Es por lancha o por el cayuco Miren como está todo TUSC Y ya, ya hay nieuwe TUSC TUSCO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.